Mi queridos seguidores Juan Tignes y Claudia Pérez En el Carmen de Viboral Ay, mi suegra me dijo a mí Que no me quiere de yerno Porque ella tiene su hija Es para un rincajón del pueblo Yo sé que ya le dijeron Que yo no tengo dinero Que yo soy un sinvergüenza Parrandero y embustero Yo sé que ya le dijeron Que yo no tengo dinero Que yo soy un sinvergüenza Parrandero y mujeriero Como te gusta la plata Porque eres interesada Pero sabes que el amor Es el que manda la parada Y que de ser tranquila vieja Y no se vaya a disgustar Porque su preciosa hija Conmigo se va a casar Que de ser tranquila vieja Y no se vaya a disgustar Porque su preciosa hija Conmigo se va a casar Guayma Petro Y Iruza Rocha Gente que apoya en el folclote En Montelíbano La Pola Y en Caucasia Mariolis Valencia ¡Upa! Y en Puerto Escondido Matalata Y el Cartucho Oiga querida suegrita Usted quédese tranquila Porque no solo el dinero Es la felicidad en la vida Lo que vale es la nobleza Que llevamos dentro el alma Porque el día que usted se muera A la tumba no lleva nada Y quédese tranquila vieja Y no se vaya a disgustar Porque su bonita hija Yo me la voy a llevar No sé cómo van a ser Si con ella soy sincero Ella no me olvida a mí Ella no olvida a su negro Y quédese tranquila vieja Y no se vaya a disgustar Porque su bonita hija Yo me la voy a llevar Y quédese tranquila vieja No se vaya a disgustar Porque su bonita hija Yo me la voy a llevar En Buenavista, Córdoba La de los ojos claros Y en Moñito Doctor Félix Escobar Los que se la van a llevar William Mesa Manuel Correa Y el popular Chuzo En Río Cedro En Río Cedro En Río Cedro En Río Cedro Gracias.